Yo soy una amante del sistema cooperativo, yo creo en las cooperativas como un mecanismo sobre todo para la gente que tiene menos, de ir poco a poco, chin a chin, hombro con hombro, mano a mano, dándose fuerza y trabajando por sacar adelante proyectos. Las cooperativas en su fin no tienen un fin pecuniario, no tienen un fin de enriquecimiento. Es una economía más social. Las entidades bancarias tienen muchos requisitos y hay personas que nunca tendrían las oportunidades que las cooperativas dan. En nuestro país las cooperativas son importantes. Nosotros tenemos muchas cooperativas de toda la vida donde la gente hace sus préstamos, facilitan inversiones, facilitan el ahorrar, facilitan un bien hipotecario, con un sistema mucho más cómodo y decir que los socios de la cooperativa son los dueños de la cooperativa, se reúnen en asamblea, tienen que ver con los asuntos, se dividen en comité. O sea, la cooperativa no es un invento de República Dominicana. La cooperativa nacieron fuera de nuestro territorio, llegaron a nuestro territorio y se han impulsado. Y hay países donde hay cooperativas que son las que se encargan de productos, de cadenas alimenticias. En España es muy común encontrar, por ejemplo, agricultores. Yo conocí en el CEIBA una cooperativa que era una cooperativa de compra de cacao. Todas las personas que producían cacao dijeron, oye, vendemos el cacao y chin a chin, pero si lo vendemos juntos vamos a ganar más. Y formaron una cooperativa y les fue bien. Y las empresas chocolateras de aquí iban directo al CEIBA a buscar el cacao. Ahí conocí la primera cooperativa porque me tocó trabajar en esa cooperativa. Yo atravesaba el pueblo para llegar ahí. Fui secretaria dentro de ese local. Y yo era una adolescente prácticamente. Y entonces ahí me puse a leer sobre la historia de la cooperativa. Y desde entonces quedé con la idea de que el cooperativismo es algo noble, algo bueno. Bueno, en el caso de Coterrera, que es la cooperativa que ahora está en el tapete, que está en la portada de los diarios, yo entrevisté a mucha gente de Coterrera. He conocido a muchas mujeres, sobre todo los días 8 de marzo. Mujeres que han emprendido negocios apoyadas por Coterrera. Coterrera ha sido el vehículo para que muchas familias hicieran procesos relevantes. Y es como una cultura familiar. O sea, ¿por qué? Porque son 60 años. No es una cosa que surgió ayer. La cooperativa de Herrera es una cooperativa de las más viejas y es una cooperativa de las más grandes del país. Por eso yo sé que como yo hay mucha gente que tiene como esa tristeza. Porque es muy triste ver los resultados de esta investigación donde los principales ejecutivos, muchos de los cuales uno también había visto trabajando durante años, terminan siendo reos de prisión con una solicitud de 18 meses de prisión preventiva en un expediente tan complejo como el que está presentando el Ministerio Público. Es un documento de más de 200 páginas. Es un documento que relata sucesos que evidentemente no pueden ser a la cooperativa de Herrera. Llegó alguien en los últimos años, un señor empresario, a hacer negocios millonarios. Es un señor que tiene aproximadamente mil pesos o cien pesos, creo, de ahorro, 53 millones aproximadamente de certificados financieros que no tiene respaldo y recibió préstamos por más de mil quinientos millones de pesos. Mil quinientos millones de pesos. Nadie entiende eso, los préstamos o los negocios que se hicieron ahí. El Ministerio Público le ha dado una calificación a esto de delictivo y está solicitando prisión preventiva para siete miembros de Coterrera. Es muy triste y es muy doloroso, repito. Cuando este proceso comenzó, que habían denuncias de que no se estaban pagando los certificados financieros de la cooperativa, de que había gente que tenía certificado y iba a reclamar y no se lo pagaban, así como denunció Rafa Rosario, que lo denunció públicamente, alguna gente se acercaron, nosotros pasamos a algunos casos que fueron grabados por telesistema, que se mandó a las cámaras y algunas personas manifestaron públicamente que ellos tenían problemas para recuperar el dinero. Me comuniqué con el principal imputado, que es el director ejecutivo, que tiene roles de liderazgo en la cooperativa y en ese momento me dijo que tenían una situación producto de unos embargos bancarios, pero que la cooperativa, primero tenía dinero para honrar sus compromisos y segundo no hubiera incurrido en nada ilegal o irregular, que eso se iba a aclarar. Y esa era la esperanza de mucha gente, que eso se pudiera aclarar. Pero al final lo que está aclarando el Ministerio Público es una estructura que defraudó a los ahorristas y que es un caso bien complicado por algunas decisiones que se tomaron ahí. Estas son las siete personas, así figuran, en la página 2 y 3 de este expediente. Detalla los nombres de las personas. Ahí tienen ustedes, en primer lugar, Jorge Eligio Méndez, que era el administrador. Jorge Eligio es un abogado, es docente, de hecho imparte docencia actualmente, impartía docencia en un centro superior de formación a policías, imparte docencia en varias universidades prestigiosas del país, ejecutivo que además tenía roles de liderazgo, dirigió una entidad que agrupa a múltiples cooperativas de todo el país y fue sustituto en el Tribunal Superior Electoral. Llegó a ocupar un cargo durante varios años, ese es su religio, y primero fue parte del Consejo de Administración y demás y después lo pusieron como el ejecutivo principal, el que ejecutaba. Gabriel Santana Borsilea, ese es un aparecido en la cooperativa, ese señor no era de la cooperativa, llegó en la cooperativa en el 2018, como empresario presuntamente de San Pedro de Macorís. Ese señor ha hecho negocio con todo el mundo, muchísima gente, es un señor que acumula pocos recursos en ahorros y muchísimos recursos en préstamos. Según los datos que dice el Ministerio Público aquí, las cantidades que se están hablando son increíbles, donde más del 60% de los préstamos de toda la cooperativa y más del 60% de todos los certificados financieros estaban en manos de gente vinculada. Este señor habría utilizado un grupo de 129 personas para que fueran prestanombres y hacían operativos, él cogía un préstamo, no saldaba las deudas, traían un socio cada mes, ese socio inmediatamente cogía un préstamo y pagaba la deuda de él. Eso era una cosa increíble. Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, ella trabaja en la cooperativa, ella tiene cargo de administración de la cooperativa central. Kenia del Carmen Liriano Pérez, complicada la situación para Kenia porque Kenia es militar, incluso aparece en la fotografía que instrumenta el Ministerio Público, que es la carta de la Junta Central del Litoral, aparece con su uniforme militar. Kenia como presidenta de la cooperativa. Julio César Minaya Mejía, Julio César Minaya tenía roles ejecutivos, que es el siguiente, en la página 3, Julio César tenía roles ejecutivos en la cooperativa a nivel de crédito y demás. Jessy Realizar Rivera Mejía Pereira y finalmente Simona Borsilea Juan, que es más que nada, me imagino que vinculada al señor Santana Borsilea. Si nos vamos a la página 4 y siguiente de este documento, vamos a encontrar, primero, que esta es una cooperativa que no es improvisada. La cooperativa de Herrera es una cooperativa que el 5 de septiembre de este año cumplió 60 años. 60 años, y hay mucha gente ahí. Yo quiero decirle a la gente que las noticias que tenemos es que la cooperativa podrá responder a los compromisos, pero eso entiendo que las autoridades tienen que informar de manera adecuada a los auguristas. Y, sobre todo, hay que hablar de cooperativismo porque nosotros tenemos un mundo cooperativo que se comunica uno con otro. Aquí tenemos algunas de las cosas que está planteando este expediente. Esos son los acusadores en el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo. Y después hay una serie de personas, 18 personas, de todos los miles de ahorristas, que decidieron querellarse contra la cooperativa, que decidieron decir, bueno, nosotros nos querellamos. Si nos vamos a la página número 7, donde está la relación precisa y circunstanciada de los hechos que se le imputan, dice básicamente cuál es el papel que juega Cote Herrera. La cooperativa de ahorro y crédito Herrera ofrece a sus socios actividad de intermediación financiera consistente en cuentas de ahorros retirables, ahorros infantiles, certificado de aportación, certificado de depósitos a plazo, préstamos normales de servicios senenciales, hipotecarios, entre otros. Y habla del crecimiento, aparente crecimiento, dice, que ha tenido Cote Herrera. En realidad, el crecimiento era, dicen que una pantalla, que se maquillaban datos para parecer que la cooperativa crecía. Las características principales del entramado, dice la página número 8, fue creada una estructura que el Ministerio Público sostiene es delictiva y que respondía solo una persona. Utilizaron documentos falsos como garantía y se hicieron beneficiaros de préstamos millonarios que no fueron pagados, sino que fue sustraído el dinero. En la página siguiente, se simulaba reestructuración, esta es la 9, se simulaba reestructuración de préstamos de forma mensual y anual para hacer aparentar los balances como positivos en los estados financieros de la cooperativa, pero la realidad es que nunca se pagaban las cuotas de estos créditos. Se creaban créditos falsos, se adquirían bienes intuosos, villas. Hay villas en Casa de Campo, hay villas en Guauherme, hay villas en Catcana, hay apartamentos en la Torre Caney, hay apartamentos en diferentes proyectos turísticos, hay yates, hay varios yates, hay un helicóptero y hay un avión. Dentro de las cosas que se han identificado como bienes, increíble en una cooperativa. Los bienes adquiridos eran colocados a nombre de empresas y de terceras personas cercanos a los miembros de esta estructura. En los últimos días de cada año eran librados cheques de parte de los socios que estaban en la componenda, emitían cheques, por ejemplo, yo voy a poner el caso de Santana Borsilea, que es la persona que figura como uno de los principales imputados. Este empresario, pueden venir conmigo solo para decirles ese caso. Al final del año, en diciembre, él hizo varios cheques de 50 millones, 75 millones, 75 millones, hasta sumar la cifra de 300 millones. Entonces, cuando vi el cierre del año, contaba que tenían 300 millones, pero en realidad eran unos cheques que en enero lo devolvían por falta de fondos. De ese modo, en la cooperativa quedaba el cierre del año, con que tenía 300 millones, pero en realidad esos millones no estaban ahí, eran millones en cheques que luego eran declarados insolventes. Ese era como un procedimiento, dice el Ministerio Público, que se utilizó. Hay un informe que lo ha hecho el IDECOT, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, de todas las operaciones, y han sometido, dicen que es muy serio. Seguimos y miramos, si nos vamos a las diferentes páginas que tienen ustedes aquí, vamos a ver en la página 10, en la 11, en la 12, muchos de los aspectos que le están señalando en la imputación de cargos. Está, por ejemplo, que el Comité de Crédito fue anulado. Hace tres años el Comité de Crédito, que es muy importante en una cooperativa, habría sido anulado. Que los depósitos, los préstamos, se otorgaban y se tomó la... o se tomaron copias de las firmas de los miembros del Comité de Crédito. Y con esas fotocopias se aprobaban préstamos millonarios. Es increíble, pero el Comité de Crédito, cuando se encontró el problema por el cual fue destituido, fue precisamente porque rechazó unos préstamos para el señor Santana Borsilea, que mucha gente le llama empresario, que era empresario. Hoy tuvimos a Yaneo Concepción en el programa El Día. Yo les invito a que lo vean. Yaneo Concepción es un cooperativista. Él dice que ser cooperativista es un estilo de vida y que las cooperativas expresan una filosofía. La cooperativa no es por el dinero. Si la cooperativa solo es el dinero, entonces es un cascarón, decía él. Es un espacio de búsqueda de dinero, pero no tiene los valores que tiene el cooperativismo. Valores como la lealtad, la honestidad. Valores como la de asociarse de manera libre. Valores como la participación en equidad. El compromiso social. Ninguno de los valores incluye, por supuesto, la de enriquecerse. Él se pregunta, ¿qué hace un empresario que tiene mucho movimiento económico en una cooperativa? La pregunta es si otros empresarios, o que se llamen empresarios, entre comillas, se pueden estar acercando a distintas cooperativas hoy, a esta hora y en este día, buscando exactamente lo mismo, hacer grandísimos negocios. Según lo que ha dicho esta mañana Yaneo Concepción, que es además el administrador general de la cooperativa Vega Real, y que es una persona reconocida en el sistema, él dice que desde hace dos años Cote Herrera estaba siendo investigada por presunto lavado de activos, que está vinculado básicamente a ese personaje que ustedes ven ahí, que llevó más de 100 personas para que firmaran por él, y según el Ministerio Público, la mayoría procedía del municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís. Las cooperativas juegan un rol fundamental. El aporte a la economía es relevante y está en todas partes. Hay algunas localidades, yo les pongo el caso, por ejemplo, de Maimón, donde hay muchas cooperativas y la vida económica gira en torno a cooperativas serias, trabajando duro. Hay mucha gente, son dos millones de dominicanos y dominicanas que pertenecen a alguna cooperativa. Hay muchas cosas que hay que verificar con las cooperativas. Por ejemplo, el tema de las cooperativas que están dentro de una empresa. Usted tiene una empresa, una fábrica de cemento, y sus empleados y todos deciden hacer una cooperativa. Y hay un momento en que los intereses de la fábrica de cemento se cruzan con lo de la cooperativa. Y la fábrica capta el dinero de la cooperativa. Eso no puede ser. Porque la fábrica, cuando capta un peso, tiene que pasárselo a la cooperativa. Entonces tenemos empresas que si se destruye la empresa, se destruyó la cooperativa. Y tienen deuda con la gente. Eso no puede ser. Ese es un tema que tiene que ser regulado en República Dominicana. Otro tema es la participación de cooperativas con instancias públicas. O sea, en el sector público, contratos que se hacen y luego se honran a través de cooperativas. Eso lo hemos visto. Vamos al expediente. Para que le mostremos algunas partes más, señor director, nos quedamos en esa página. Adelantamos un poquito. Ahí está. Y le voy a pedir algunas más. Hay muchas experiencias en términos de cooperativismo acá que es necesario. Miren, si nos vamos, por ejemplo, a... Yo tenía acá, porque hay muchas operaciones ahí, ustedes pueden irse moviendo, que figuran, pero le voy a decir la página número, señor director, la página número 45, que es donde aparecen todas las villas. Eso es la de las villas. Miren, en todo negocio de este tipo que aparecen, vamos bajando porque son los dos últimos dos párrafos, donde comienza el 1, el 2, ahí. Váyese al 1, al 2, sigan, sigan. Donde... Siguiente, baje un poquito más. Justamente ahí, exactamente. Una villa de dos niveles, frente... Ahí tienen ustedes el municipio de Consuelo, ahí tienen los datos. Un inmueble en Punta Cana. Seguimos hacia adelante con la siguiente página. Apartamento en la avenida Selene. Esta es la Torre Caney. Ahí tienen el punto número 3. Apartamento en la Torre Caney, en el punto número 4. Torre en Beiramar II, también ahí. En la Villa Turística, ubicada en la Casa de Campo, Marina de Casa de Campo. Residencia en diferentes lugares. Villa Turística, en el punto 9, Villa Turística, Guava Berri. Ahí tienen también una villa de 672 metros cuadrados. Locales comerciales en Plaza Central. Aquí tenemos varios locales comerciales. Residencias en el punto 12, en Consuelo, San Pedro de Macorís. Si nos vamos al punto 13, en la página 48. Residencia ubicada en la avenida Los Sardines, en Consuelo, San Pedro de Macorís. Más residencias. 16 apartamentos en el punto número 15. Mírenlo ahí. 16 apartamentos en Residencia Brisa del Este. Todo esto es el mismo grupo que lo tenía. El mismo... Donde vinculan sobre todo a Santana Borsilea. Muchos negocios millonarios. Inmueble consistente en un terreno de más de mil metros. También locales comerciales, otra vez. Vuelven a salir más locales. Locales comerciales en el punto 18 siguen saliendo. En el punto 19 inmuebles, más inmuebles en el 20. Penthouse en el 21, en la Torre Anacabona II. Unidad funcional, parcelas. Estos son los bienes que dice el Ministerio Público que ha identificado como vinculados a estos actos. Seguimos con unidades funcionales, apartamentos, Torres Carlos Michel, inmuebles, apartamentos. Un yate en el punto número 29. Un helicóptero en el punto número 30. Ahí es el 29 y el 30. 29 un yate. Un helicóptero en el 30 y un avión en el 31. Vehículos Mercedes-Benz, Porsche, Tesla. Seguimos con el 35. Vehículos Lexus. Vehículos, todos vehículos. Vehículos, vehículos. Vehículos de lujo. Vehículos y motocicletas también de alta gama. Seguimos en la página número 53 y siguen los vehículos, más vehículos. En el punto número 48 hay otro barco, un barco de origen italiano. Un barco Ferretti 62. Aquí tiene los datos de ese barco, la profundidad, los pies, la tonelada, la longitud y demás. Que está amarrado en la marina de casa de campo. Vehículos Lexus, seguimos. Y otra embarcación en el punto número 50. Esa es la embarcación Happy. Entonces, toda esta gente, todo esto, estas embarcaciones, estos yates, estas cosas, eso no tiene que ver. No tiene que ver. Es muy triste y es muy duro decirle a la gente que ha hecho ahorros, vamos a esperar a ver lo que dicen las autoridades. Evidentemente hay un trabajo por parte del IDECOT. Hay un trabajo también de verificación e incluso de nuestra legislación por el tema, por ejemplo, de un gran empresario que decía, decía Yanio, que el hogar natural de los empresarios son las, son los bancos. Porque no es para eludir impuestos, es los bancos. La cooperativa es codo a codo, peso a peso, poco a poco, chin a chin. Gente creciendo. Y hay muchos casos. Y debo decir que Coterrera aportó mucha gente, pudo hacer su vida económica a partir de sus ahorros. Porque estamos hablando que son 60 años. 60 años de trabajo. 60 años. Yo conocí a mujeres de Coterrera, que eran mujeres que habían estado trabajando, mujeres mayores. Hay una de ellas, por ejemplo, que ya murió, que llegó a tener varias casas sencillas, trabajando ella ahí poco a poco. Hay otras que tienen sus pequeños negocios. Hay hombres que dejaron de trabajar como empleados para hacer sus propios proyectos. Cuando todavía no se hablaba de emprendedurismo, las cooperativas fueron el motor para los que tenían ganas de emprender en nuestro país. Y Coterrera estuvo ahí. Así que es una verdadera pena. Es una cosa que abate, que da duro al sistema completo. Y que lleva a preguntarse cuáles son las normas y cuál es la verificación. Cómo se auditan y todo lo demás el sistema cooperativo en República Dominicana. Más preguntas todavía. Este tema va a dar mucho. Todavía están pendientes las medidas de coerción. Son siete personas, pero aquí menciona a mucha gente que también quizás en algún momento va a tener que responder. Otra cosa es los niveles de responsabilidad, de cómo se puede interpretar, de las órdenes y demás, de los equipos de vigilancia. Es también la hora de mirar cómo está constituida una cooperativa. Una cooperativa tiene órganos que funcionan, comités de vigilancia, de crédito, tiene debido cumplimiento. Tiene reglas, tiene normas. Y eso es lo que al parecer ha fallado aquí. Una persona llega a una cooperativa y tiene tantos y tantos y tantos y tantos y tantos y tantos negocios. Sorprendente los acuerdos que incluso hay uno con una empresa liderada por hijos del señor Miguel Vargas Maldonado. También aparece esta empresa que son unos negocios que, bueno, ellos simplemente vendieron, pero los otros a través de la cooperativa. Ese tipo de negocios suele hacerse a través de la banca. Entonces, hoy, ya ni o busquen esa entrevista en el portal, habla sobre esto. Y vamos a seguir hablando en estos días también de los valores del cooperativismo. Porque yo sí creo que se puede salvar, ojalá y se salve la cooperativa y ojalá se salve el sistema. Tiene que fortalecerse y esta puede ser una experiencia para tomar medidas, sobre todo cuando llega esta gente que tiene negocios, negocios, negocios así, comprando barcos, comprando yates o comprando helicópteros o aviones. Eso es una verdadera sorpresa para el sistema cooperativo de nuestro país. Hacemos una pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias!